De las redes internacionales, de televisión, Telesur, bueno, se ha conocido. Y cada quien saque sus propias conclusiones de lo que es una injerencia que no vamos a permitir en Venezuela en nuestros asuntos internos. Adelante, video. El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que el cantar de Guacharaca... ¡Suscríbete al canal! 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 Que es estricto en eso, ningún país del mundo aceptaría ni acepta que esta gente ande por allí como conspirando, como metidos, escondidos, tratando de pescar en ríos revueltos y tratando de revolver las aguas. Ellos tienen objetivos definidos, lo digo, uno de los objetivos es tratar de convertir el Estado Bolívar, como lo dicen ellos en sus conversaciones, en el Benghazi de Venezuela. Lo dicen en sus conversaciones. Benghazi de Venezuela, ¿no? En Bolívar hay un pueblo, una clase obrera, nacionalista, patriota, revolucionario, bolivariana, listos para tirarse a la calle a defender la unión de Venezuela, a defender la estabilidad de la patria. Como se va a ver, yo diría, compatriota, como se ha visto y como se va a ver, oído, queridos compañeros trabajadores de Guayana, compatriotas de Guayana, oído. Bueno, ellos hablan de un Benghazi. ¿Y qué es un Benghazi? Ustedes recuerdan, ¿verdad? La zona oriental de Libia. Y como echaron raíces y luego metieron un conjunto de mercenarios, armaron una guerra civil interna, y ahora separaron a Libia en cuatro pedazos, para quitarle el petróleo. Bueno, ellos quieren la derecha fascista amarilla venezolana, quiere ponerle sus garras a esa tremenda región de Venezuela, para hacer daño. Y nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a seguir neutralizando con la verdad transparente, encima del escenario nacional. Que Venezuela entera vea, conozca y tenga suficientes elementos de juicio para respaldar estas decisiones que se están tomando. Bueno, en Bolívar ellos creen que eso es como andar como Pedro por su casa, pues. Ahí ustedes los ven. Y eso es inaceptable. Así que quisimos compartir en el arranque de esta jornada de trabajo del día de hoy, esta información. Este documental, que es apenas el primero de los elementos que nosotros estamos listos para mostrar, ante la opinión pública nacional e internacional, del intervencionismo grosero del poder estadounidense. Porque inclusive, de esto se discute mucho. Yo denuncié que en julio pasado en la Casa Blanca hubo una reunión, ellos han callado. Quien calla otorga. Ellos saben que, ante cualquier respuesta, nosotros pudiéramos sacar elementos de quienes participaron de la agenda y otros elementos. Tareían que mi país que debiera son contar. Perfecto. Ven